El objetivo era sumar puntos hoy en la ciudad de Tunja. Creo que Chico fue muy contundente, las opciones que generó las creó y hoy es un justo ganador. Nosotros por ahí tuvimos la oportunidad de resolver de una mejor forma unas situaciones que seguramente nos hubiesen dado un control diferente del juego. Valoro el esfuerzo de los muchachos, no es fácil venir a jugar a esta cancha en esas condiciones. Por pasajes creo que se intentó desarrollar el plan estratégico que teníamos diseñado, pero bueno, al final no nos alcanzó. Para nosotros, los jugadores, para la institución no es un momento fácil el que estamos viviendo. Es algo que nos duele mucho, pero nosotros somos los que salimos cada partido a afrontar las cosas. Solo nos queda terminar de tratar de terminar bien. Los partidos que tenemos y afrontar esto que tenemos porque definitivamente no es un momento fácil, pero tenemos que ponerle el pecho a la situación y tratar de terminar bien.